Música Buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos Hoy comenzamos en nuestro ciclo de temas del año El año 2011 es nuestro primer encuentro Y tenemos una visita muy especial Del cual José Manuel Pallí la va a presentar Para quienes nos acompañan por vez primera Quería recordarles que este instituto es un foro De académicos, políticos y empresarios Cuyo objetivo es la promoción de la libertad Y la democracia en instituciones en América Latina Y que este es uno de los eventos más importantes Más regulares que tenemos Que es el ciclo temas donde tenemos un invitado por mes Y hoy tenemos, como decía, un invitado muy especial Yo creo que lo más importante que nos ha ocurrido en el último año Pero el instituto es precisamente la conexión con otras instituciones similares Para tratar de trabajar en conjunto los temas que nos preocupan Este año hemos establecido relaciones muy importantes con la Fundación Atlas Con todas las entidades agrupadas en realidad Y hemos sido admitidos en la Fundación Internacional Libertad Que preside Mario Bargazos Y esta también es una ocasión especial porque tenemos una institución muy importante Que es la Inter-American Bar Association De la cual tenemos el orgullo de los argentinos De que la Presidenta sea originaria de Buenos Aires Y creo que es una buena relación José Manuel Pallí viene trabajando hace mucho tiempo Tratando de que encontremos causas comunes entre los abogados reunidos en la FIA, en la Federación Interamericana de Abogados y el Instituto Nuestro, en temas muy comunes, especialmente en materia del rule of law y del Estado de Derecho. Así que este es el comienzo, espero, como decía en Casa Blanca Luis, de una amistad breve importante. José Manuel.